Bueno señores, nosotros tenemos que empezar con una situación que despierta al planeta y es que aunque algunos decían que no, que eso era un hallante, que eso era simple y sencillamente una intención de provocar de Rusia, de Vladimir Putin, presidente ruso, contra Ucrania, pues esta madrugada, jueves esta madrugada, iniciaron bombardeos en diferentes áreas de Rusia que ya muchos civiles y varias cadenas han estado reportando, Vladimir Putin anunció la madrugada de este jueves o la mañana de este jueves allá en horas rusas, la operación militar, una operación militar especial, ustedes saben a qué se le llama una operación militar especial, bueno pues a las 5.50 horas rusas de hoy jueves, Putin anunció el inicio de una operación militar especial y esto fue en la región del Donbass, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky denunció ataques con misiles de crucero desde Rusia y como ustedes ven ahí ya se reportan los bombardeos desde tempranas horas de la mañana, tengo amigos que están en Alemania por ejemplo, que están viendo ya en otro horario, tienen 6 horas por lo menos avanzadas, me dicen que las noticias están reportando una grave situación que hay al menos 40 soldados ucranianos muertos, hay más de 10 civiles muertos, hay más de 20 desaparecidos y 20 desaparecidos fue a las 4 de la mañana cuando yo lo leía a esta hora, que ya son las 6, habrá que ver dos horas después cómo ha avanzado todo eso. Bombas y explosiones se reportaron en varias ciudades del país de Ucrania, más allá de los territorios del este de Ucrania citados por el mandatario ruso. La policía ucraniana informó que hasta el momento se ha reportado, como decía, la muerte de al menos 40 y tantas personas soldados aparte de los civiles y los desaparecidos. El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, negó que las fuerzas armadas estén atacando a la población ucraniana, o sea que es mentira lo que estamos viendo al parecer, miren esto, miren los misiles, o será que otro se está abrogando a esta lucha y está aprovechando para pescar en manos. ¿Cuáles fueron sus palabras? El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, negó que las fuerzas armadas rusas estén atacando a la población ucraniana. A lo seguro se refiere a la población civil, cuando se refiere a la población civil. Pero, pero, pero perdóname, cuando tú atacas, por lo general los civiles se van, o sea tú no discriminas, un misil no discrimina. No, 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 me refiero al planteamiento político de su declaración. Pero es que están atacando, ahí están los misiles, no están atacando. Está bien, pero. Mira, hay una imagen, que no la tengo ahí, porque la vi en el camerino antes de entrar aquí, y es una imagen de un grupo de personas, como les dije, ya, ya, alrededor del mediodía, será, estaban haciéndole fotos y videos a uno de los misiles que les cayó. Si tú le tiras un misil a una zona civil, no es para que mueran militares. Yo no estoy discutiendo si es a militares o no, yo estoy diciendo que la declaración, la connotación de su declaración, va en la dirección de que no están estableciendo una guerra con los civiles, como pasó con Siria en su momento, sino que es básicamente un enfrentamiento hacia, contra el Estado, no contra la gente. Eso es cierto, ellos tienen el objetivo de militares, pero en el militar exactamente afecta a los civiles, porque fíjate que te acabo de mencionar que hay aproximadamente unos 40 soldados ucranianos muertos, que hay más de 20 desaparecidos hace dos horas cuando le vi la primera parte, y estamos viendo cómo está la situación. Durante todo el día vamos a estar dando seguimiento a este conflicto que ya definitivamente se ha desatado de Rusia contra Ucrania. Ayer Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, decía que este conflicto debe parar ya, ahora, y estaba abogando hacia Vladimir Putin porque le dé un chance a la paz. Le decía, Vladimir Putin, dale un chance a la paz. Miren, señores, esto es una situación muy delicada, porque ya desde hace unas horas, desde hace unas horas, uno de los informes que trae, por ejemplo, el diario español El País, en uno de sus titulares, dice, el gas se encarece más de un 30% y el petróleo supera los 100 dólares tras el inicio de la guerra en Ucrania. Solamente por haber iniciado hace unas horas, a las 5 de la mañana, ya casi 6 de la mañana, son 6 horas de diferencia aquí aproximadas, o más, en Rusia creo que son más. Pero, en ese tiempo, ya hay titulares de cómo el petróleo, cómo el combustible, el mundo, está encareciendo sus productos, su materia prima para la movilización de la geopolítica, justamente por el inicio de esta guerra. Además de las sanciones que ya iniciaron a aplicar los Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, entre otras muchas naciones, que están en contra de esto, que han buscado a través de la vía diplomática, por todas las formas, de que Putin no emitiera hasta ayer, nosotros lo mencionábamos, no se había lanzado un solo misil. Y hoy amanecemos con la información de videos, de gente reclamando, de gente diciendo, siéntese fotos, al lado de misiles inclusive, ahí en la BBC usted puede entrar y ver, están las personas fotografiando un misil que les cayó en sus inmediaciones. Entonces, la verdad es que no sabemos cómo vaya a concluir esto, o si es el inicio, porque fíjense que para algunos puede ser una amenaza de Putin de que hizo o de que arremetió para que vieran que él tenía razón, de que él sí lo iba a hacer, porque hasta ayer había opiniones de que esto era solamente un hallante, de que no era su intención atacar realmente a Ucrania. Y recuerden que inclusive él estaba declarando la paz en estas provincias donde se había mencionado como capitales. Él estaba declarando la paz. Y miren ahora cómo se está convirtiendo, porque le está disfrazando este ataque militar como una, mencionaba, como una operación militar. No un ataque, es una operación militar, como si fuera cualquier proceso militar especial. Rutinario, rutinario. Miren, en la Unión Europea anunció ayer miércoles, ayer hubo una reunión importante de cancilleres, de primeros ministros, a través de diferentes órganos internacionales, de la comunidad internacional que está vinculada a temas de manejo de conflictos, de prevalencia de la paz. Y ayer la Unión Europea desató o emitió sanciones contra el ministro de Defensa y los jefes militares rusos. Además, también las sanciones publicadas que fue en el diario oficial de la Unión Europea, consiste en el congelamiento de bienes y prohibiciones de visas contra los afectados. Hay un sinnúmero de sanciones, las principales son económicas, pero no sé si ustedes se dieron cuenta que también estaba oscuro. En esas grabaciones no había muchos destellos de luz. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros ataques fue con cortar la energía, la energía eléctrica. Y así veremos más cosas durante el transcurso del día, porque realmente esto pica y se extiende y es lamentable. Señores, ahí está el presidente de Ucrania, que también sería importante resaltar una declaración que él dio a él cuando inició este bombardeo. Él salió y dio un mensaje a través de la Televisión Nacional Ucraniana y lo dijo en su lenguaje natal y lo dijo en ruso también. Dice, puede ser el inicio de una gran guerra en el continente europeo. Oigan bien esto, las implicaciones que están ya siendo mencionadas. ¿Puede ser el inicio de una gran guerra en el continente europeo? Parte del discurso del presidente ucraniano Zelensky en estos momentos hace unas horas. Y fue a la madrugada de este jueves en su horario, en su región, que él se dirigió a la población a través de un discurso en medio de este conflicto entre Rusia y su país Ucrania. Él dijo que buscó sin éxito hablar con el presidente ruso y que Moscú tiene casi 200 mil soldados y miles de vehículos de combate en la frontera entre ambos países. Él menciona en su elocución que él hizo una llamada telefónica al presidente de la Federación Rusa, Putin, y que el resultado fue silencio. Que el silencio debería estar en el Donbass, donde ahora se está bombardeando. Esta, señores, es la situación con la que despierta el planeta y les digo, las repercusiones van a ser para todo el mundo. No es solamente lo que está pasando, que dice el diario El País, que encarece. Todo eso afecta directamente a la República Dominicana. Desde ya, cientos de ciudadanos en la zona, ya no se limita al Donbass la discusión en este tema, sino que se extiende a toda la región ucraniana, incluido su capital Kiev. Ya comienzan a sentir efectos a través de la ausencia de energía eléctrica, como señalaba Loreny. Pero también, las tarjetas de crédito, sobre todo de turistas, no están funcionando en alguna medida, propio de las restricciones y las limitaciones que se han generado por esto. Y eso ha dificultado que gente vaya al supermercado. Oigan, ¿qué sencillez puede afectar la forma en la que una ciudadanía recibe una decisión de esta naturaleza? Esto ha impactado de manera tal que mucha gente, yendo al supermercado, que ya están en su mayoría desabastecidos, fruto de la desesperación que genera esto, no ha podido comprar porque sus tarjetas no pasan. Y así ha sucedido con plataformas tecnológicas, así ha sucedido con otros métodos de pagos también. Eso es el principio de lo que se puede generar internamente. ¿Qué pasa además? Bueno, ya la región comienza una desestabilización que todavía no tiene dimensiones inusitadas. Aquí nadie sabe dónde pudiera terminar esto. Nadie conoce si hay de fondo un resultado positivo. Nadie conoce de fondo si habrá un resultado negativo en total, porque si acaba esto ahorita, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU posiblemente revoque, déjense atrás a esta situación que se presenta. Eso es una posibilidad. Y ahí termine todo y puede hacer la historia mejor que antes incluso. Digo esto porque en el periodo de Guerra Fría ha muerto más gente que lo que murió en la propia Segunda Guerra Mundial. Para que usted tenga una idea. O sea, en este periodo de guerra, que se inicia con los bombardeos, puede que muera menos gente que lo que ha muerto por conflictos naturales en esa zona. Para que la gente tenga una noción, me confirma la producción, por favor, cuando tenga los mapas disponibles. Para que la gente esté ubicado en términos geográficos sobre qué representa un conflicto en Ucrania. Por qué es tan importante un país del que nosotros apenas en algunos casos nos enteramos hace poco que existía. Aquí hay gente que no sabía que existía un país de ese nombre. Entonces, ahí se dan varias situaciones. Ayer, Putin hace un recordatorio en el discurso en el que anuncia la invasión, que es el lenguaje que en Occidente se conocerá. Para ellos es única y exclusivamente una estrategia militar, una operación especial de paz incluso, como ellos la denominan, en esa zona. Bueno, en Occidente, el eje comandado por Estados Unidos, que es básicamente defendido por los miembros de la OTAN y por el G7, dicen, es que no puede haber una invasión, no puede haber llegada militar a un territorio que no es el suyo. Y Ucrania, aunque fue parte de la Federación Rusa, no lo es. Es un territorio independiente. Y peor aún, es el pensamiento occidental. Las dos regiones que se declararon independientes no han cumplido con los procesos para que esa independencia pudiera ser reconocida, en caso de que sea validada. La realización de un referéndum para entender cuál es el propósito, cuál es la naturaleza de su independencia, si hay motivos económicos, si hay motivos políticos, todo eso de por medio. Casi siempre se hace a través de un referéndum. En la actualidad, en los países democráticos, Ucrania es un país democrático. Es una república. Bueno, tomando como base eso, hay un proceso que falta para permitir, para que se le pueda dar paso con toda la autonomía y la soberanía que pudieran tener esas dos regiones. Entonces, hace falta ese proceso. Hasta tanto no se ejecute ese proceso. Bueno, Rusia no puede llevar tropas a ese territorio porque sigue siendo parte de Ucrania, aunque ellos se entiendan independientes. Recuerden lo que pasó con Cataluña y con España. Recuerden lo que pasó. Cataluña siempre ha tenido un sentimiento independentista y al no cumplir con los procesos, aún agotando un referéndum, no valió y todavía son parte de España. Ahora, ¿qué pasa con esto? La zona del Donbass, esa que usted ve ahí en blanco y negro en el mapa, es la zona en la que se discute y por donde Ucrania básicamente tiene acceso. Eso rojo fuerte, rojo vino que hay al sur, de nombre Crimea, ya tuvo una situación similar a la que hoy atraviesa Donbass, donde Rusia utilizando el mismo mecanismo, solo que con mayor tiempo y con, vamos a decir así, instrumentos un poco más sanos, porque hizo referéndum, esperó que los plazos se agotaran, todo lo demás. Bueno, lo independizó y posteriormente lo controló con la región del Donbass, específicamente esas dos provincias, porque hay que decir que Donbass no es, las dos provincias que se independizaron no son la región completa de Donbass, es decir, que hay zona del Donbass que todavía está en manos de Ucrania. Bueno, esas dos provincias independientes son las que permiten que Rusia ingrese. Y si me pueden poner el otro mapa para que observen en qué región, en qué contexto está Kiev. Ese punto verde es Ucrania. Está bordeado por Bielorrusia, Polonia y otros países más de la zona europea. Fíjense que hacia el este, hacia el oeste, queda Alemania, queda Francia, un poco más allá, quedan el resto de los países que forman parte de las principales estructuras de poder de Europa. De ahí la importancia geopolítica. Pero fíjense que al sur hay como una zonita azul ahí. Ese mar que ahí está y que fue prácticamente secuestrado al acceso de Ucrania cuando se le quitó Crimea, que es su frontera sur, es tan importante porque por ahí atraviesa prácticamente la mitad del comercio que hacia Europa se dirige. Y no hay que decirle a nadie que Europa es una de las sociedades de mayores consumos en el mundo. Gracias a los avances económicos que han tenido. Entonces, es un mercado sumamente importante para cualquiera. El que quiera cruzar hacia allá, evidentemente, necesita tener el dominio político de esa zona. En caso contrario, la tiene difícil. Esa explicación es la que da paso a todo lo que ha sucedido en estos días. Bueno, Estados Unidos está interesado en que Ucrania, ese paisito que usted vio en verde, que está al lado de Rusia, sea parte de su club, de nombre OTAN, ese club. Y es ese espacio, a esa decisión que precisamente Rusia le teme. Porque Rusia dice, bueno, es que yo no puedo permitir que haya militares al lado mío, adversarios a mí. Pero Estados Unidos dice, bueno, y Ucrania, es que si yo soy soberano y yo decido quién entra a mi territorio y quién no, yo puedo tener los militares que yo quiera. Yo lo que no lo puedo llevar a tu territorio, ahí no hay problema. Rusia tomó la decisión de comenzar a militarizar la frontera, las tres fronteras que tiene con Ucrania, las tres zonas donde puede dominar, tiene el control político, y eso preocupó al resto de los países. Hoy día ya la invasión está. Hay una invasión, no es una fuerza, no es una operación militar especial pacífica, no, es una invasión porque todavía los procesos no se han cumplido, mientras tanto ellos están ya, los rusos están en territorio ucraniano. El Consejo de Seguridad de la ONU es el que tiene la tarea de tratar de revertir esa decisión adoptada por Putin. En caso de que el Consejo de la ONU no logre buscar una salida política, podemos decir que estamos a la puerta de una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Bueno, Ucrania, en la desesperación, puede firmar en un proceso abreviado el acuerdo con la OTAN, ser aprobado esto por los países miembros de la OTAN, los que toman la decisión del ingreso de otros países, y esto a su vez provocar que lo que para Rusia era un temor, y cuya decisión fue adoptada precisamente para evitar eso, se convierta en la realidad de Ucrania para poder defenderse. Y si se convierte en miembro de la OTAN, inmediatamente todos los países miembros de la OTAN de inmediato se convierten en defensores autorizados para con Ucrania, es decir, que pueden mandar sus unidades militares a esa zona, sin ningún problema, sin ninguna retranca. Y le dije, me parece que ayer, en el caso de la OTAN, era lo más similar a Muchotrán, un golpe a uno, un golpe a dos. Ese es el concepto base de la constitución de la organización del Atlántico Norte. Y tiene países como Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Estados Unidos, Grecia, Italia, Noruega está en la lista, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Turquía. Todos estos países mencionados. Hay otro, la lista es un poco más amplia, pero los mencionados, todos tienen alta incidencia militar, tienen de las mejores y más formadas tecnologías en materia militar, y ya usted sabe lo que significaría un bloque encabezado por este grupo versus Rusia. Si la piña se pone agria, es muy probable que China tenga que interceder. Países como la India pudieran aprovechar esta coyuntura para, visto el desarrollo económico que han presentado, posicionarse en términos militares y no habría que señalar el resultado catastrófico que tendría eso, no solo para la economía global, sino para también la vida, la paz de mucha gente, que ya en las imágenes se evidencia la desesperación con apenas el inicio de lo que esto pudiera representar. Ojalá que el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el que tiene la autoridad, la capacidad y la validación de todos los actores involucrados, pueda a través de resolución revocar lo que anoche, para nosotros, hoy en la mañana para los propios rusos, sucedió respecto a Ucrania. Y esa reunión extraordinaria de ayer de la Organización de Naciones Unidas, delegados de Unión Europea, también, donde el representante de Ucrania, la forma en la que se manejó, él estaba enojado y no es para menos, o sea, nos están invadiendo, la intención es, y eso no había pasado el primer bombardeo, no se había lanzado el primer misil ayer en horas de la tarde, cuando se daba esta reunión a nivel internacional en Europa. Y miren, aquí nosotros tenemos que verlo desde la perspectiva del impacto que va a generar en la República Dominicana, porque si ya estamos hablando del incremento en los mercados energéticos y que es inminente que afecte a la República Dominicana, ahora mismo nosotros estamos en una situación que tras la pandemia todo se ha encarecido. Fíjense cómo los primeros meses de la pandemia estuvo el mundo bloqueado, cerrado, y esto provocó una alta situación de crisis económica a nivel global, que claro que sí que nos va a impactar a nosotros. Y en este momento, lo que está sucediendo, que es un detonante extra que no tiene nada que ver con sanidad, o sea, con el sector sanitario, no tiene que ver con el virus. Esto es un conflicto geopolítico que se está dando en una región que maneja, Rusia maneja el 40% del gas que se consume en Europa. Y yo le decía hace unos días, cuando empezó este tema a circular, que si Rusia contiene, aunque ha dicho, se ha comprometido a que no, pero eso hay que ver el compromiso, porque si ahora les colocan sanciones a Rusia, Rusia puede decir, ah, pues yo no les doy gas a ustedes. Si Rusia detiene la emisión de gas hacia los países que subcontratan Reino Unido, Alemania, entre otros, pues en ese momento, en una zona o en una época de frío, hay muchas situaciones que se pueden dar. Lo que decía de las tarjetas de crédito, ¿sabe lo que usted sabe que tiene crédito o que tiene presupuesto en plástico y que no lo pueda utilizar? Ustedes están atentando ya contra su alimentación. Un derecho fundamental. Y esta es la forma, este es el bloqueo, que entendíamos que era lo único de lo que se iba a someter al principio. Bloqueo por la intención de atacar. Ya hoy, se habla de muertos, ya hoy estamos viendo los misiles caer. Esa zona del Donbass, cómo está siendo afectada. Y ojalá que esto no se extienda y ojalá que se pueda, tal vez, llamar de alguna forma a detener esto. Pero fíjense que desde el principio, los embajadores rusos, los diplomáticos y representantes de Rusia, lo que dicen es, Putin no le tiene miedo a ninguna situación de que le coloquen alguna sanción, eso no nos importa a nosotros. O sea, Rusia ha manifestado desde siempre que no le importa que le coloquen ninguna sanción. Eso es como el muchachito cuando sabe que le van a dar una pela si sale de la casa y yo salgo, que me den mi pela cuando yo llegue. Y Putin está haciendo eso. Y señores, estamos hablando de vidas que ya se han perdido. A esta hora en República Dominicana, son las 6.32 de la mañana, ya a esta hora se cuentan más de 50 muertos entre militares y civiles. Los civiles que no tienen nada que ver, ya hay gente desaparecida aparte de muerta. Ya esto es una situación que se escapa de las manos del diplomático que quiso desde siempre mediar desde que esta situación se dio, desde que Rusia empezó a enviar militares a la frontera ucraniana. Se ha estado tratando de dialogar. ¿Qué dice Zelensky? Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. He intentado hablar con Putin. Y la única respuesta que he tenido es silencio. Putin no le interesa conversar. No le interesa conversar. Estados Unidos reiteró el tema de las sanciones. Y tenemos que estar preparados, no por el impacto de la guerra aquí, sino por el impacto económico que eso va a significar. Y que tenemos que aprender a ser bastante claros, porque República Dominicana se avecina a tal vez uno de los momentos que nunca se sale, de la agenda política. La agenda política aquí no acaba. El presidente Abinader cumplió un año y medio. Este fin de semana nosotros celebramos la independencia nacional, el 178 aniversario de la independencia nacional. Es el segundo discurso que va a emitir el presidente en su rendición de cuentas, su segunda ocasión ridiéndole cuentas al país. Y sabemos que hay situaciones a nivel global que están impactando directamente de forma nacional. El precio de los combustibles, el precio de los productos de primera necesidad, que se está utilizando de otra forma política para entender que es un mal manejo, que puede ser por el tema de la inflación, cuando vemos que la región, tal vez República Dominicana es el país que mayores niveles de inflación tiene. Puede ser que haya tal vez un manejo equivocado o no acertado, pero no es una situación que atañe solamente a República Dominicana. Y esto es importante que lo veamos. Siendo críticos y objetivos, es importante que lo asumamos y que entendamos. Hace unas horas ya se dispararon los precios de todos los combustibles a nivel global. Y en una semana usted verá cómo eso impacta aquí. Y yo quiero saber hasta cuándo o cómo el gobierno va a poder subsidiar si ese barril llega a un precio que nosotros no podamos alcanzar. Porque por más subsidio que usted le ponga a los combustibles, eso no lo aguanta nadie. Eso no lo aguanta nadie. Que nos toca empezar a buscar energías alternativas, empezar a preparar políticas públicas que nos vayan acondicionando tal vez para no depender directamente de esto. Porque si esto continúa, y ojalá que no, de verdad, porque no queríamos que llegara a verse una vida perdida o un misil entregado, si esto continúa, y como dice el presidente ucraniano, Zelensky, que es el inicio de una guerra en Europa, hay que ver si Alemania, si Estados Unidos, si Reino Unido van a responderle a Putin, no solamente con sanciones económicas. Recuerden que tanto Canadá, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, entre otros países, han estado reforzando sus tropas en este sector. Y usted no va con un arma solamente a modelarla. Es porque tendrían la opción de utilizarlas. ¿Qué pasa si empieza Estados Unidos a responderle a los soldados rusos? ¿Qué pasa si los demás países de la Unión Europea deciden responderle? ¿Sería irremediable, sería inevitable que empezara un conflicto? Y decía Biden hace unos días, una frase que a mí me da un poco de temor mencionarla, sobre todo cuando uno escucha las cifras, de que sería el inicio de una tercera guerra mundial, y eso sería desastroso para la población mundial, no para República Dominicana solamente, para la población mundial, que por la necedad de un presidente, y porque no llegaran a un término diplomático, hoy estemos iniciando una guerra, en pleno siglo XXI. Ucrania es hoy el escenario, ¿cómo se pudiera decir? Un espacio marchito, la zona de, el tubo de ensayo, pudiera decirse, de cualquier situación que se presente entre Rusia y Estados Unidos. O con algo, aquí Rusia no es el malo, ni Estados Unidos es el malo, eso hay que dejarlo claro, aquí hay dos posiciones encontradas, sobre cómo deben abordarse, las situaciones, quién tiene el dominio real, porque quieras o no, Rusia tiene una posición, que es bastante válida, yo no quiero gente en mi frontera, la misma posición que tuvo Estados Unidos, durante la crisis de los misiles, en el siglo pasado, miren ahí. La diferencia es que Rusia está tirando ya. Sí, porque ya tomaron la decisión, pero voy a explicar algo ahora. Miren ahí, esos indicadores, le dicen a ustedes, esos son los puestos de bolsa, a la apertura de Wall Street hoy. Dow Jones. Ahí están las principales monedas, las 500 principales empresas, miren ahí como todo eso, amanece hoy. En la baja. A la baja. ¿Sabes qué significa eso? Que todo el mundo está corriendo las inversiones, que la gente está saliendo de muchas empresas, son las principales empresas a nivel global, una referencia perfecta de cómo está el mundo, son esas, que son las 500 principales empresas, y todo está a la baja. Muchas gracias, director. Eso básicamente se pone de manifiesto, porque los inversionistas están temerosos y no saben qué va a pasar. 79% bajó su valor, las principales 500 empresas del mundo. No estamos hablando de que fue, perdón, de que fueron dos o tres, no, 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 79%, eso de ayer hacia acá. Ucrania, sobre lo que comentaba anteriormente Coloreini, Ucrania, eso es el tubo de ensayo, porque, bueno, Estados Unidos entiende que ellos sí pueden ser incluidos en la OTAN, que tienen la soberanía y la capacidad para hacerlo, con toda su razón, eso es válido. Rusia dice, ellos son soberanos, pero no pueden afectarnos a nosotros, poniendo gente enemiga de nuestro país en su territorio, y sobre todo sabiendo la historia común, porque recuerda que Ucrania se desprende de la propia URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y si tú conoces mi historia, básicamente es lo que dice Rusia, si tú conoces mi historia, ¿cómo tú permites o te sumas a los que fueron nuestros enemigos? Entonces, por eso yo digo, aquí no hay un bueno y un malo, aquí hay dos posiciones distintas sobre cómo abordar esto, porque, bueno, Rusia ya tomó la decisión de someterse al terreno, eso yo lo veo mal, de llevar equipos militares a territorio de otro, eso es una cosa. Ahora bien, ¿en Estados Unidos qué pasó en la crisis de los misiles, cuando Rusia envió armamento militar a Cuba? ¡Oh sorpresa! Pues Estados Unidos tomó decisiones, bordió y militarizó toda la zona, se apropió incluso de parte de unos terrenos de Cuba, y ahí están los resultados, todavía hoy mantiene algunos de ellos. Estamos hablando de la época de la Guerra Fría, hoy volvemos a pensar cómo es la Guerra Fría, hoy vamos a tener las mismas medidas, decisiones muy similares, solo que la toma el lado opuesto, es eso. Y lo que aquí resulte, pudiera cambiar, lo que siempre se habla en la teoría de conspiraciones, el orden mundial, efectivamente, porque el dominio, Estados Unidos ha ido perdiéndolo, yo entiendo que fundamentalmente, por estar hablando de, y siempre lo digo, de pensar con las partes íntimas del cuerpo, Estados Unidos ha estado pensando, en y con las partes íntimas del cuerpo, que si el aborto, que si los trans, que si los derechos de los homosexuales, que si usted es negro y es blanco, y tiene derecho a esto o aquello, y se olvidó de la geopolítica, se olvidó de que hay un mundo afuera, y eso, hoy el mundo lo siente, a nosotros, nos conviene estar cerca del titán, Estados Unidos, pero si mañana el titán termina siendo Rusia, o termina siendo China, o hay varios titanes, en el mundo, nosotros lo vamos a sentir, lo vamos a sentir, y eso es básicamente, la preocupación que nosotros podemos tener, a futuro, a largo plazo, porque depende de lo que resulte de ahí, si ese se convierte, en un escenario de tercera guerra mundial, ojalá si no lo sea, ojalá que la ONU sirva para algo, y prolongue su, digamos su éxito, en dificultar, la producción de guerras, entre potencias, bueno pues, si eso se logra, pasamos, no con A, porque ya inició, y hay personas que, que están atravesando problemas, pero por lo menos con B más, y ahí, podemos pasar, lo menos terrible posible. Ok.